¡Hola a todo el mundo! No sé si identificáis ya lo que es esto Pues bueno, yo os lo digo si no lo habéis identificado ya que es Pam, 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 pam Que enfoque todo, que enfoque allí Bravely Default, edición deluxe Primero, empecemos con las quejas que ha tenido esta edición Es decir, como muchos otros, yo reservé esta edición por Game Ya que venía un librito Game ha sudado de nosotros Porque aun tener la reserva hecha y pagar nuestros 5 euros de reserva Ha sudado de nosotros y ha dicho Os jodéis, ya me haremos lo que hacemos Estamos a martes, después de una semana que haya salido Bravely Default Y no nos han dado ninguna respuesta Así que, bueno sí, una respuesta nos han dado No tenéis edición coleccionista por mucho que la hayáis reservado Así que, ¿qué he tenido que hacer? Mover tierra, mar, aire y mil cosas más Que son inmovibles Para conseguir esta edición Todo por el motivo de que me encanta este juego Lo estaba esperando desde que se vio en Japón Y espero que os guste mucho a vosotros también El unboxing de esta edición Bravely Default, otra vez Juego de Square Enix Muy buen juego Simplemente por la demo Para 3DS Vamos a mirar como tiene Aquí, Bravely Default Lo tienen así, en relieve Bravely Default también en relieve La hada Lo de las hadas es porque es la versión Where the fire is flying Que es donde las hadas vuelan Que es, en Japón salió Bravely Default Y después Bravely Default Where the fire is flying Que es como una especie de Bravely Default con una expansión A nosotros en España nos ha llegado la edición Con la versión expandida Después hay una segunda entrega Que es Bravely Second Que eso ya saldrá supongo Porque si esta ha tenido tan buena acogida Por detrás Una pegatina enorme Que ahora intentaremos sacarla Sin que haya ningún tipo de daño Para la pegatina Pero no sé Una pegatina enorme Donde te ponen lo que sale Que esto ya lo veremos más adelante Arriba tenemos un maravilloso artwork De la ciudad Y por debajo nada Por debajo cutre Porque no se va a ver Entonces primero vamos a proceder A romper el plástico Con una navajita Es legal La edición Mira Tengo aquí una Coca-Cola Podéis comprar Lo grande que es Con la Coca-Cola No me han hecho ni publicar Los de Coca-Cola ni nada Pero bueno Es porque yo pensaba Que sería más pequeña Que la figura sería más pequeña Según parecía en el trailer Pensaba que sería Una figura más pequeña Y realmente Pues Con la Bueno a lo mejor Yo abro la caja esta Y veo que es una figura Así enana ¿Sabes? Que la figura es así Cuando Está un poco manchada Pero bueno La edición La gente Ha estado jugando mucho con ello O sea Vamos a intentar sacar Mientras os explico Ha intentado jugar mucho con ello En sentido de De revenderla A precios desorbitados Casi Parece así Bueno si viene por aquí Si ¿Se hace así? Si Como tiene una textura así como Medio tela Medio Grumito Parece ser que se puede despegar Bastante bien ¿Veis? Para volverla a pegar después Si queréis y demás Se puede despegar bastante bien Sin dañar la pegatina ¿Veis? O sea Queda bastante bien Este no Así si se ve En la cámara Se enfoca Una especie de Textura así Cartón granulado Pero bueno Procedemos a abrir la caja Señores Bravely Default Después de A ver Lo que pasó con Game Es que Reservé Yo personalmente Y muchos Tal como salió La La Reserva Para poder reservar Ese mismo día A las 10 de la mañana Reservé Y yo me quedo sin edición Y van por orden Así que imaginaos Las 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 pocas unidades Que habían llegado La excusa que da Game Pues la excusa dice Que ellos tenían 1000 unidades para reservar Y realmente Les han llegado 100 Con lo cual Los otros 900 personas Que han reservado la edición ¿Qué hacen? Se comen los mocos Básicamente Porque la solución que dan es Bueno Os rebajaremos el juego ¿Cuánto rebajan el juego? 5 euros Y dices Pero si eso es lo que he pagado yo De reserva Pues sí Esa es la trampa señores Así que no os fíéis de Game Nunca más Casi Porque esto ya me ha pasado Con otras ediciones Así que yo de Game No me fío más Eso sí que es una antipublicidad Bueno Abrimos Lo veis primero vosotros que yo La caja en mitad Nos queda default Y Como esto Es otra mitad Hacemos así Tachar Las dos mitades de la caja ¿Y qué tenemos por el medio? A ver Primero Hostia Si es grande Libro de arte Enorme O sea Yo pensaba que también sería más pequeño O sea Si es que pensaba que sería más pequeño Libro de arte Enorme Por delante Bueno voy a hacer así Para que mi acompañante No tenga que mover mucho Libro de arte Ya está Aquí podéis ver Briefly default Por detrás Tenéis Lo que sería Uno de los principales escenarios Del tipo que son Y por dentro pues A ver si lo voy a ver también Un poco por encima Mira Este es Este es Agnes Esta es la protagonista Agnes Aquí tenemos Varias cosas Monstruos No sé A ver cuántas páginas tiene esto Esto tiene ¿Dónde lo ponen las páginas? Un mogollón tropecientas páginas ¿Sí? Después Lo siguiente Voy a haceros la putada Lo siguiente que va es ¡Tachán! El set de cartas Es que si no No se verán Bravely Default Ya está Chorralas De ahí los frikis Tenemos aquí Pues una especie de baraja Esta baraja Es muy importante Para el juego Porque Ahora lo intentaré abrir No se podrá No me quiero cargar nada Por favor Con lo que espera esta edición La edición Estaba disponible Por 100 euros 104 euros Y yo con el lote La he conseguido por unos De reventa Porque obviamente The Game no me la ha vendido La he conseguido por unos 110 Así que No está nada mal Comparado con lo que se venden A 180 A 200 Ahí hay mucha mala gente Por ahí ¿Vale? Entonces realmente Si se vende a 104 Pues No está mal Eh Las cartas Las cartas Son unas cartas De realidad aumentada Ahora os enseñaré Aquí Todas las cartas Son 34 Creo que son 34 cartas Magia Magia ¿Qué cartas La que está antipanada? Se puede hacer magia con ellas Porque son únicas Son cartas únicas Y son cartas De realidad aumentada Es decir Este juego Una de las grandes innovaciones Que trae Es que Hay escenas Que tú puedes verlas En 3D Y en tu casa Es decir Tú pondrías Por ejemplo Esta tarjeta misma De un hada La pondrías aquí Y tú enfocarías Con la cámara A la tarjeta Y empezaría Lo que sería Una cutscene O una cutscene O como sería Una escena de estas De vídeo Pero es que la escena Se desarrollaría Entre habitaciones Y los personajes Se moverían Por el supuesto Entorno Y tú tendrías que Seguirlos con la cámara Con lo cual Claro Estas Si no tenéis La edición coleccionista No os preocupéis Porque estas cartas Están descargables Todas De una manera PDF Consultad la página web De Bravely Default Y podéis verlas Pero veis Poden Bueno Aquí tenemos Un hada Aquí protagonistas Bueno Estos no son protagonistas Pero tenemos de todo Si Tenemos Bichos También están los protagonistas Por aquí voy a intentar Buscar un protagonista Mira Aquí está un hadita Otra hadita Estos son Debe los protagonistas Por ejemplo Aquí estos son los protagonistas En sí Creo que hay unos cuantos También estará Agnes ¿Ves? Este es Agnes Varios protagonistas De varias formas ¿Por qué? Porque esto Reproduce en sí Una escena Del videojuego Se supone Una escena En 3D O sea En modo vivo Lo que sería Un live event De estos ¿Vale? Se pueden descargar gratis O sea No hace falta que las tengáis Pero es un puntazo Porque Realmente dices eso de Ala Escoge una carta ¿De qué montón? Todas estas cosas ¿Vale? Pues Da igual Es un extra Realmente ¿Vale? Pues nada Pasamos al siguiente Siguiente Que es lo que no voy a sacar Es esto Pero no lo voy a hacer ahora Vamos a dejar el clímax A la mitad También viene El juego Edición normal O sea Nada extra Edición normal Con sus puntitos Hay una tarjeta dentro Una tarjeta de estas Dentro Así que Está aquí dentro Una tarjeta Tal como cuando hice el unboxing De Kingdom Hearts 3D Estaban como pegadas En una especie de panfleto Aquí igual Está pegada en un panfleto Pero se puede recortar tranquilamente Para que te quede de esta medida El juego normal Y después por último Viene lo que sería El soundtrack Con diez canciones Sí Diez canciones Y un arte exclusivo Porque esto En vuestra vida Lo veréis más que aquí Bueno sí Ahora lo escaneo Y lo pongo en internet Es muy bonito Agnes Agnes como ya podéis ver Es la protagonista Esta chica Sale la portada Sale Aquí la portada También de De la música Son diez canciones Square Enix Ha hecho un gran trabajo Bravely The Fall Soundtrack No te dice de quién es Pero bueno Normalmente Square Enix La música Es como Vanilla Ware Y cosas así Hacen unas músicas preciosas Totalmente Aquí la demo Podéis escuchar las músicas En la demo si tenéis Una Nintendo 3DS La demo está descargable Gratis Con la demo Desbloquearéis cosas En el juego de verdad Así que jugadla Si podéis Antes de jugar al juego De verdad Y Al juego completo Perdón Y Hacen unas músicas preciosas O sea Es preciosa la música Realmente Bueno aquí Ves que no queda nada más Vamos a dejar esto aquí Y vamos a proceder A lo que sería Esto lo vas a dejar aquí En este lado Vamos a proceder A lo que sería Ya Pues Sí Lo que sería ya La guindilla Del pastel La figura De Agnes Yo pensaba Que sería Así de pequeña El doble de grande Eso quiere decir Que Agnes era muy alta Porque la proporción Que te dicen Es de 1-8 Creo Y 1-8 Con otras figuras La figura de Final Fantasy Por ejemplo Es de 1-8 También 1-7-1-8 O sea Tampoco puede ser Bueno Vemos aquí Bravely Default Con todo lo que tiene No sale Por favor Estoy tan nervioso Que me tiembla la mano De no romper nada Fijaos Si tiro por aquí Quizás Por el celo Ah Ya sé que ha pasado Que han puesto el cero mal Y ahora se ha pegado Por los lados Creo Si en serio No puedo sacarla O sea Lo más putre O sea No puede sacar una puta Caja Dentro de otra caja Agnes Si estás ahí Di algo ¿Qué está? Esta es la voz femenina Que tengo O sea Soy un tío O sea No puedo hacer Una voz más femenina ¿Vale? ¡Olé! Bueno ¿Veis? O sea Es que aquí el celo Que está En plan trabajo Nintendo No olvido esto Pero bueno Ahora lo vemos Intentamos Abrir Aquí tengo La navajita Pequeñita Abrimos por aquí Abrimos el otro lado Supongo O sea Tal como pasó Con Max Payne Max Payne La figura es de mucha calidad O sea Realmente Estaba currada Casi a mano Cuando conmigo Casi a mano Es que los tallos Estaban hechos a mano Y lo ponían Con este tipo De envoltorios Es decir Que la figura Estará muy bien hecha Supongo Bueno Así Supongo que será así Porque la he abierto así Así que Vale No la he abierto al revés Mira que lleno Y 3, 2, 1 ¡Papam! Aquí tenemos Señoras y señoras Periquis Y fricas Por llamarlos de nombre A La señorita ¡Uy! Esto es Esto es por un metal De bueno O lo que sea A la señorita Agnes ¡Uy! Pues ha venido bien Nada La señorita ¡Ah! Olor a plástico nuevo La señorita ¡Uy! Esto está curradísimo Curradísimo La señorita La señorita Agnes De plástico De resina Plástico bueno Está Pintada a mano O sea Cada detalle Está pintado a mano Por detrás Nos han puesto aquí Un poco de Esto va a dejar marca Esto va a dejar mi La señorita Nos han puesto Como una especie De terciopelo Para que no raye Ni siquiera la mesa Si tenemos la mesa Así Bien bonita Como podéis ver O sea Fijaos Fijaos Así Si miráis en la falda Los trazos Están hechos A mano Están pintadas A mano Realmente La cara Bueno Aquí no ha salido Sí Más o menos Ha salido Más o menos Pero la cara Está pintada A mano Y No se le ven las bragas O sea Cierran aquí Lo digo porque Si lo ponéis un estante alto Y miráis para abajo Vais a ver las piernas No veréis Un momento Esto No sé si es resina O porcelana De esta barata Resina 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 Nada O sea Aquí tenéis la figura Mucha calidad O sea A ver Tanto como calidad Calidad O sea Hay muchos de estos Pero están pintadas a mano O sea Realmente Es una currada de figura Con esta Esta es la razón Por la que hubieran tan pocas Realmente todo lo demás Se puede producir en masa Pero esta es la razón Por la que hubieran Tan pocas ediciones Creo que Según hablé yo Con Square Enix Y con Y con Nintendo Habían publicado En España Simplemente Mil unidades de estas Con lo cual Realmente Se nota el porqué Porque si Es un trabajo chino Vas pintando Paso a paso Una a una Realmente Tiene mucho trabajo Detrás de ello El pelo Todo Realmente Es una figura De porcelana Parece una figura De porcelana Dejarla ahí Totalmente estable Realmente Está muy currada El dinero invertido Básicamente Saldrá en esto Porque una figura Pintada a mano Nos puede costar Entre unos 60 70 euros El libro Un libro de arte De esta medida Puede salir por unos 20 Soundtrack 10 euros Y el juego Unos 40 Así que 40 50 70 Y unos 60 euros Hacen 130 130 más las cartas Ponemos 140 Es decir Realmente Si pudiste escoger La edición Coleccionista normal Vais a ver que esto Si no Por 140 150 Es un precio Suficientemente razonable Para lo que lleva dentro Si no pues Si la queréis Con tanto de esto Especulación Pero bueno Ya está Es que es todo Yo ahora voy a disfrutar Del juego Como un niño pequeño Y ya está Que ilusión Pues nada Esto ha sido todo De Freaky Shop Por el momento Estoy rodeado de De emociones De todas estas cosas Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like y favoritos Siempre ayudan Suscribíos Para más cosas Para futuros unboxings Y nada No sé Suscribíos ya Porque es que No sé Veréis cosas así De bonitas En este canal Son bonitas Son preciosas Mirad Morenazo Pues eso Y nada Ya está Esto ha sido todo En Freaky Shop Por hoy Y por una temporada Digo yo Bueno Por una temporada Voy a poner vídeos Voy a poner un montón de vídeos Los voy a poner así En fase Y nada Espero que os haya gustado Mucho otra vez Cualquier comentario Abajo Y esto es todo por hoy Hasta otra en Freaky Shop Aquí Copercice007 Adiós